A todos los clientes de la cabaña les damos las gracias y les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias. Este Año Nuevo seguimos sirviendo el auténtico sabor de la comida mexicana. Variedad de platillos, aguas frescas, bebidas nacionales e importadas entregamos a domicilio. Ordene en línea, abierto todos los días. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!